¡Suscríbete! 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 Y el proceso, como ya expliqué, se contrató a un historiador heráldico con conocimiento en estudio de banderas. Él propuso los cuatro tipos de banderas y salió una ganadora. Es la que se va a izar esta noche, ¿no? Después estamos viendo también alrededor de la iglesia, bueno, pues que se están acercando pequeños y mayores, viendo dibujos. ¿Esos dibujos a quién pertenecen y por qué están aquí? Pues eso fue una idea de la concejala de educación. Se propuso hacer un concurso con los niños del colegio y se han hecho sobre unos 250 dibujos. ¿Qué tenían que dibujar? La bandera y la plaza y el ayuntamiento. Han salido tres niños ganadores del concurso, que son Leticia García, David Carmona y Inés Barquero. Esos tres niños serán los que hicieron la bandera y cuando sean mayores, pues tendrán orgullo de decir que ellos fueron los primeros que hicieron la bandera en Quintana. Decía, para ti fue el primer reto que te propusiste y ya está conseguido. ¿Cuál sería el siguiente, José Antonio? Si ya lo tienes en mente o ahora ya de cara a la Navidad. Son muchos, son muchos. Esperemos que todos sigan y salgan como el de hoy y a ver qué tal. También se va a proceder al alumbrado navideño. Al encendido el alumbrado navideño, a la fuente también, que será la primera vez que se encienda la fuente y a ver qué tal. Yo creo que va a salir todo bien. Hay mucha gente aquí y todo muy bien, la verdad. Bueno, José Antonio, entre risas y nervios andas. Un poco, la verdad que sí. Muchas gracias por habernos atendido y ya, bueno, pues si no tenemos la oportunidad de volver a entrevistarte, que pases una feliz Navidad, que lo disfrutes y bueno, pues que se cumplan tus sueños como concejal y como todo. Sí, sí, espero que sí. Bueno, hasta luego. Bueno, pues el concejal de Igualdad, José Antonio Tena, con quien acabamos de hablar. Mencionaba el nombre de Ana, la concejala de Educación, el Ayuntamiento de Quintana de la Serena y también tenemos un momentito para hablar con ella. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches, gracias por estar aquí en este evento. Bueno, un evento que ha reunido muchísima gente, Ana. La verdad es que si es que las actividades en las que están los niños, hace que se mueva la mayoría del pueblo. Ana, ¿cómo te sientes en una noche como esta, en que está involucrada la concejalía que tú llevas, la concejalía de Educación y ves que resulta todo tan bien? Bueno, la verdad es que todas las actividades en las que participan los niños son muy emocionantes y ver los que vienen todos y cuando ven y se buscan sus dibujos, la verdad que es una sensación y muy orgullosa de que estén aquí la plaza tan llena en este evento tan bonito. Nos decía José Antonio que la idea la planteaste tú, de hacer los dibujos y demás, la respuesta fue inmediata. Claro, lo decidimos todo el equipo de gobierno, llamamos al colegio y el colegio participó y luego ya cada niño ha tomado la decisión de hacer el dibujo que han querido. Ya tenemos nuestra propia bandera. Ya sí, ya era hora. Ya tenemos algo que nos identifique, es lo que nos faltaba. Ana, reto conseguido, le decía José Antonio, ha sido todo un éxito, la bandera, la participación de los niños con los dibujos, el campamento navideño que también, bueno, lo llevas, digamos, tú adelante desde tu concejalía de Educación, a puntito también de comenzar. Sí, ya a partir, creo que el día 9, creo que ya va a salir el plazo para que se empiecen a apuntar los niños. Pero lo más emocionante de todo es que hayan participado los niños y que hayan venido los familiares a este evento. En cuanto al alumbrado navideño, ¿qué va a ser inmediato también? Eso ya no estoy yo muy enterada, eso es raíz, ¿vale? Sí, sí. La verdad que el árbol que he visto, muy bonito. Ahora ya lo veremos todos juntos, con la plaza y la fuente y el árbol, muy bonito. Pues va a dar comienzo el acto, muchas gracias por habernos atendido y feliz Navidad si no podemos hablar ya de aquí a Nochebuena. En el campamento os espero. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Muy buenas, muy buenas tardes, noche, día, amigos y amigas, bienvenidos a esta nuestra plaza de España. Hoy es un día muy importante, creo que es uno de los días más importantes que haya tenido Quintana. En la noche de hoy vamos a izar por primera vez nuestra bandera. Muy probablemente, dentro de muchos años, veremos este símbolo y recordaremos que hoy estuvimos aquí, esta noche, del 4 de diciembre de 2015, en este acto de izada de nuestra bandera. La bandera que hoy presentamos e izamos es probablemente una de las banderas municipales más populares, entre otras cosas porque habrá pocas que, respetando, como no podía ser de otra manera, los criterios históricos y de besilología, contemplados también con la heráldica de nuestro escudo, ha sido elegida y votada por los ciudadanos de nuestro pueblo. Me gustaría por eso felicitar y agradecer a todas aquellas personas que con vuestro voto habéis decidido que esta sea hoy nuestra bandera, que traspasar por el Pleno Municipal y su correspondiente aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ya es definitiva. También me gustaría agradecer a todos los niños y niñas que habéis participado en el concurso, en el que yo personalmente me he alegrado mucho de la alta participación que ha habido. Hoy esta bandera que izamos la van a izar estos tres niños que tengo, que tengo aquí a mi derecha, pero lo van a hacer en nombre de todos vosotros. Inés, David y Leticia, enhorabuena. Os quiero felicitar, porque al igual que yo, en la figura que represento, en la figura del alcalde, seguramente será un día importante para vosotros y de aquí a muchos años os acordaréis y recordaréis que fuisteis vosotros quien izasteis la bandera de nuestro municipio. La bandera representa a un municipio y lo que es más importante aún, representa a los que vivimos en él. Formamos parte de este pueblo, entendido el pueblo como un conjunto de ciudadanos que convivimos. La bandera junto al escudo es una seña de identidad que nos hace partícipes de una tierra en la que vivimos. Una seña de identidad que muestra nuestra cultura, nuestra historia compartida, nuestra manera de vivir, de relacionarnos y de compartir nuestras experiencias. Las banderas no son ni bonitas ni feas, ni nos gustan ni no nos gustan. Las banderas son combinaciones de colores en diferentes disposiciones y todos sabemos que para gustos, precisamente, los colores. Lo que nos termina gustando de una bandera no es otra cosa nada más que lo que representa. Cuando la interiorizamos y vemos en ella y en su escudo una tierra, un municipio, una sociedad a la que pertenecemos y con la que nos identificamos. Nuestra bandera es el resultado de nuestra historia y combina el verde de la cruz de la Orden de Alcántara, el amarillo con la pica y la maza de ese trabajo tan duro que tenemos aquí en Quintana y el trabajo que realizamos con el granito, y el azul que está impreso en nuestro escudo. Por eso, espero y deseo que asumáis esta bandera como vuestra, que la identifiquéis como algo que nos representa, porque ya que nos representa a nosotros y, por supuesto, a nuestro querido municipio, que es Quintana de la Serena. Muchas gracias. Buenas noches. Para este equipo de gobierno es una gran satisfacción que estéis hoy aquí con nosotros, para nuestro encendido navideño en nuestra nueva plaza y para la Iza de nuestra bandera. Una bandera es un símbolo con el que sentirse identificado y para todos nosotros debería de ser un orgullo que estos tres pequeños hicieron por primera vez nuestra bandera. Decidimos crear el concurso Nuestra Bandera, Nuestra Plaza para conocer la visión que tenían los más pequeños de estos dos símbolos tan importantes de nuestra localidad y así los hiciera conocer a su familia. Agradecer a todos los niños que han participado, porque han demostrado ser unos auténticos artistas, aunque algún padre que otro haya ayudado más de la cuenta. Por todos ellos, os pido un fuerte aplauso. En el muro de la iglesia podéis ver todas las obras de arte que han hecho ellos. Ahora sí, sin más preámbulos y tras varios días de análisis, el jurado de este concurso ha decidido que David Carmona Delgado y Leticia García Carmona. Ahora se les va a hacer entrega de un diploma y una placa. Muchas gracias. 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 Y al mismo tiempo que se ha izado por primera vez la bandera de Quintana de la Serena, vemos también cómo se ha procedido al alumbrado navideño para esta Navidad 2015-2016. Por primera vez también funcionará la fuente de la Plaza de España iluminada. Y aquí como vemos ya también, pues con esos chorros de agua al compás de los aplausos de tantos y tantos vecinos y vecinas de Quintana de la Serena de todas las edades que nos han querido acompañar en esta especial tarde, como yo decía al principio, de emoción, de nervios, pero sobre todo de ilusión. Gracias. 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 ¿Qué palabra podemos utilizar? A ver. Desesperado. Ya casi a última hora pero ya la fuente que es lo que faltaba también funcionando en esta noche. No la fuente ya funcionaba hace tiempo pero lo decidimos posponer todos hasta este día hacerlo coincidir con el alumbrado navideño y bueno pues que mira en este acto tan bonito que ha congregado a gente de nuestro pueblo que está hoy aquí que han venido los niños que es lo que hay más me gusta trabajar con niños y estar rodeado de niños esta mañana venían los niños a conocer el ayuntamiento también y yo creo que buena parte de que hay aquí tantos es porque esta mañana he dicho que viniese y todos les han dicho sus madres que tenían que venir siempre trabajar con niños es algo muy muy bonito y yo creo que la noche ha estado muy bien a mí me ha gustado mucho cuanto el alumbrado navideño este año se ha apostado por este pino que estamos viendo aquí se ha alumbrado por bueno por cambiar un poco las ovejas estas ideas mía a la gente no le gusta pero a mí me parece original y sé que los niños mira a ver se van a hacer todos fotos heridas que en realidad la navidad está hecho para ellos para que los niños se lo pasen bien y sean fias o bonitas yo estoy completamente seguro que todos los niños van a venir a hacerse una foto con la oveja como estás viendo ahí por eso a mí es lo que más me gusta sea más bonito de más fea José Ángel esta entrevista no va a servir para que como todos los años bueno sabes que nos acercamos hasta tu despacho das la bienvenida a las personas que nos acompañan en estas fechas en las fiestas navideñas y hablamos un poquito de cómo va a finalizar el año digo que esta entrevista que estamos haciendo aquí no va a servir de excusa lo haremos yo a vosotras siempre os atiendo encantado de hacerlo cuando vosotros queráis venís y felicitamos las fiestas a los vecinos de Quintana y a todos aquellos que nos visiten estos días claro pues en eso quedamos muchas gracias a vosotras yo 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 a vosotras